Mi rol dentro del Comité Ejecutivo del Miss Venezuela es Directora de Imagen y estaré básicamente dirigiendo la selección y planificando las estrategias para las imágenes de las nuevas participantes, de las ganadoras una vez que sean seleccionadas y por supuesto de todo el personal que va a ser parte de la noche tan linda como esta los estilistas, los maquilladores, los diseñadores, los orfebres y fotógrafos Considero que era una evolución necesaria puesto que ya las épocas siempre van en constante cambio y la dinámica pues ya lo exige. Este nuevo comité y esta nueva fase del Miss Venezuela viene con muchísima innovación, muchísima transparencia y muchísimas oportunidades Principalmente estos cambios van a beneficiar a las participantes y a nuestra audiencia Queremos brindar un certamen muchísimo más vanguardista Vamos a tener un control mucho más estricto en su selección De esa forma podemos brindar mayor transparencia en su participación